Y bien amigos, estamos con más información en Visión Noticias y ya se encuentran nuestros estudios, nuestro amigo Elber Arce, él es profesor de la Universidad Católica como también de San Marcos. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante y que justamente en estos últimos días podíamos también dar detalles precisamente de la realidad de algunos obreros con respecto al derecho laboral, la negociación colectiva, que obviamente a veces se ve alterada y el día de hoy lo que queremos es un poco ampliar esta información que es de suma importancia. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Sin duda hablar de derecho laboral, de los trabajadores, de los obreros. Nosotros recientemente, por ejemplo, te comento, teníamos la presencia incluso del sindicato, de la zona, de trabajadores y la mayoría comparte cierta inquietud. Digamos, el factor común es los derechos, que ellos al parecer, el desconocimiento, la falta de información, algunas medidas que optan las empresas y obviamente se crea un clima laboral negativo. Y obviamente, digamos, esto es una muestra muy clara de lo que ocurre actualmente en muchas empresas en nuestro país. Sí, sin duda. Antes que nada, agradecer la invitación. Y aquí vamos a hablar de un empresario probablemente el más grande de todo el país, un empresario sui generis, que es el Estado. Y que, como en todos los países donde existe el derecho laboral, eventualmente el Estado es juez y parte cuando le toca ser empleador. Él mismo dicta las normas, él mismo las ejecuta y él mismo a veces crea regímenes diferenciados para los empleadores privados y luego para los empleadores públicos. Ahora, la verdad que llama un poco la atención que luego el Estado no hable con el ejemplo, porque exige a los privados eventualmente cumplir determinadas normas. Hoy día la Zonafil es un organismo que va a fiscalizar, pero sobre todo a los trabajadores de la actividad privada. Sin embargo, el Estado sigue estando en un nivel de prácticamente impunidad en varios derechos, incluso en afectación de derechos constitucionales como en este caso. Y que muchas instituciones que tienen que ver con el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, no logra la función que debe finalmente ejecutar cuando un trabajador se ve perjudicado, cuando se le mundean sus derechos. Y se critica mucho, porque a veces evidentemente hay casos extremos, con pruebas incluso, que la empresa, por ejemplo, está incurriendo en ciertas faltas, pero en el momento de la llegada del personal del Ministerio del Trabajo queda ahí, se estanca y evidentemente se genera una cadena más de muchos reclamos que evidentemente lo dan a conocer los obreros. Sí, Inspecciones tiene un procedimiento especial donde muchas veces llega el inspector y de pronto detecta una infracción, pero ahí no te multan, sino hacen un requerimiento. O sea, te dan una oportunidad más. A veces en esos cinco o seis días que te dan subsanas y no tiene ningún efecto pernicioso para la empresa. Con lo cual, la imagen que se da es, todo puede ser un circo hasta que llegue el inspector. Es un entrampamiento. Es un entrampamiento. Y hasta hace unos años, hasta antes del 2008, cuando sale el régimen laboral CAS, digamos que el 2006, 2005, el 60% de los trabajadores del Ministerio del Trabajo estaban en régimen de locación de servicios. O sea, eran trabajadores, les correspondía un contrato de trabajo, pero en realidad estaban contratados por un contrato civil, ¿no? Que no les generaba todos los beneficios laborales que sí genera un contrato laboral. Todo eso a propósito de lo que sucedió en el país en los años 90, ¿no? Fujimori introduce dentro del sector público esta figura del contrato de servicios no personales y eso ha causado una precariedad, sobre todo en el Estado, que acabó con el sindicalismo, ¿no? Porque desactivó además los organismos que registraban los sindicatos y el sindicalismo en el Estado siempre ha sido más fuerte que en el sector privado. ¿Por qué? Porque en el Estado usualmente los trabajadores han tenido mayor estabilidad, ¿no? Entonces eran más afines a quererse sindicalizar. Pero claro, luego de la devastación de 1990, viene un periodo de caos, de desarticulación y el Estado, pues, desde 1994, las continuas leyes de presupuesto, porque sabemos que la ley de presupuesto se dictan año a año, en diciembre de cada año ya el Congreso de la República aprueba la ley de presupuesto para el año siguiente y el año, desde 1994, se prohibió que los trabajadores del Estado, todos los trabajadores del Estado, puedan tener incrementos remunerativos a través de negociaciones colectivas. O sea, pueden negociar, sí, pero negocien condiciones de trabajo, ¿no? Negocien uniformes, negocien movilidad, que son compensaciones de gastos. Claro, pero le negaste el núcleo, el corazón de la negociación y eso definitivamente crea, pues, un descontento de la clase trabajadora y un conflicto social bastante fuerte, ¿no? Ya que hablamos básicamente sobre el accionar del gobierno con respecto a estos temas, esa contradicción que existe en el momento de la ejecución, ¿cuál crees, según tu criterio, que deberían de tomarse las primeras acciones del caso, de la prioridad precisamente para poder empezar al menos estabilizar esta situación? Porque, por un lado, se trata, ¿no?, de hacer cumplir ciertas normas, leyes, que finalmente, ¿no?, tienen la finalidad de velar por la igualdad, ¿no?, y la justicia, el respeto a sus derechos, pero vemos que también hay otra situación que es la otra cara de la moneda, en el cual, pues, los obreros, trabajadores comunes y corrientes, ¿no?, obviamente enfrentan toda una situación. ¿Cuáles son, digamos, los puntos que tiene que el gobierno tomar en cuenta desde ya? A ver, la legislación laboral, para empezar, en el sector privado, no ha sido cambiada desde la época de Fujimori, o sea, ni Alan García, ni Toledo, han hecho algunos cambios más de maquillaje, ¿no?, o sea, superficiales, pero no ha habido un cambio de orientación, y por el lado público, digamos que al régimen laboral ordinario, que es el 276, se le sumaron otros regímenes, el de la actividad privada, para los trabajadores del Estado, y la última intención está en la ley de servicio civil, ¿no?, que la ley de servicio civil tiene cosas interesantes, tiene cosas buenas, ¿no?, en realidad... Pero que ha generado polémica también. Ha generado mucha polémica, sobre todo el tema de los derechos colectivos, ¿no?, porque en la parte individual nadie se puede oponer a que alguien organice el tema, porque hoy día, por ejemplo, nosotros vamos a una institución del Estado, hay un trabajador de 276, ¿no?, trabajando al lado de uno de 728, con una desigualdad remunerativa impresionante, y luego llega un CAS que todavía puede ganar más que ellos, ¿no?, entonces tienes tres regímenes en una misma institución o en una misma oficina. Entonces, la ley de servicio civil lo que busca es homogeneizar, ¿no?, y eso está bien, que el ingreso al Estado no sea por un favor político, sino sea por meritocracia, ¿no?, que las administraciones públicas de todos los países que se corresponden con un buen nivel tienen esa lógica, ¿no?, pero, claro, a lo mejor entre otras críticas sí es un poco complicado la cuantificación del salario que ahora se quiere hacer a través de un salario base y después de una productividad que la va midiendo un jefe, y sabemos que en el Estado los jefes van cambiando muy rápido, ¿no?, y los jefes tienen sus favoritos y sus no favoritos, entonces eso puede crear también conflictos. Debería ser más específica en todo caso. A lo mejor debería ser más específica, y que no se individualice tanto, porque cuando yo individualizo mucho una remuneración, es una estrategia también para romper la solidaridad sindical, ¿no? O sea, si de pronto, te digo, tú vas a ganar en función de cuánta disponibilidad tú le des a tu empleador, los trabajadores van a querer ser más productivos o van a querer ser más egoístas y más individualistas. Más competitivos. Más competitivos. Y de pronto dejar de lado el trabajo de clases, ¿no? Y en segundo lugar viene este tema de los derechos colectivos. La ley de servir permite la sindicación, ¿no?, como hasta ahora, pero también restringe la negociación colectiva. Y el derecho de huelga prácticamente lo limita. Aquí con el derecho de negociación colectiva es, aparte de que se niega la posibilidad de negociar incrementos remunerativos y se deja solamente condiciones de trabajo, hay algunos regímenes especiales en el sector público que sí negocian remuneraciones. Por ejemplo, el caso de los médicos, que ahora he escuchado que de nuevo se van a una huelga. Entonces, claro, para unos existe, para otros no existe. Y desde hace dos años venimos arrastrando un tema que ya es algo cómico, ¿no? O sea, y peligroso además, porque la última vez la huelga se extendió por más de 30 días. Entonces, de pronto, el Estado te dice, no, te voy a solucionar, te voy a dar un aumento de 1.500 soles, pero después no cumple y los médicos vuelven al mismo tema. Y si estamos erosionando la confianza en la negociación, bueno, esto no va a tener espacio. Y el otro grupo es el magisterio, que también puede negociar incrementos remunerativos, pero qué curioso que estos dos sectores negocian y todo lo demás se les excluye. Entonces, las centrales sindicales han presentado una acción de inconstitucionalidad ante el tribunal, que justamente la vista de la causa fue el viernes pasado, en Arequipa, y se estuvo defendiendo precisamente ese tema. Fueron cinco magistrados, se necesitan cinco votos para declarar la inconstitucionalidad de la ley de presupuestos, porque, como les decía, desde hace 20 años, la ley de presupuestos sigue negando este derecho. Y es más, en el año 2013, la situación se agravó, porque, claro, cuando las partes no pueden llegar a un acuerdo, pasan a un arbitraje. Entonces, es un tribunal arbitral el que resuelve. Pero, ¿qué dice la ley de presupuestos? Que si los árbitros otorgan incrementos remunerativos, el laudo es nulo. Y todos sabemos que el arbitraje, la jurisdicción arbitral, es una jurisdicción constitucional. Así como existen jueces ordinarios, jueces penales, jueces civiles, existen jueces en el ámbito arbitral. Especialmente para poder cumplir su rol, sobre todo en esos temas. Sí, claro. Es una muestra muy clara de, digamos, incluso se ha visto de siempre algunos representantes de las instituciones encargadas, finalmente, de poder resolver ese tema, porque, como lo decíamos, necesitamos que las normas establecidas sean más específicas, sean más, muy aparte de las observaciones que presenten, desde ya, para poder cumplir con las expectativas. Porque el tema es complejo. El tema es complejo. Y obviamente entendemos cuando la población decide salir a las calles, porque hay una desigualdad tremenda, en el sentido de que, por ejemplo, personas que han aportado muchos años, personas que ya superan los 60, 70 años, y obviamente, plantearle una situación, por ejemplo, el de poder mejorar su productividad a una persona de esa edad, ¿no? Obviamente ya no está en las condiciones para poder, digamos, formar parte de ello, y obviamente con un joven que recién inicia, que está con toda una situación. Entonces, ha faltado de repente criterio al momento. La idea es buena, ¿no? Pero de repente, complementarla, ¿no? A lo mejor debió ser una ley que entre en vigencia para los que recién entran, ¿no? Y no complicar tanto la situación. Además, que hay que tener en cuenta que la propia ley de servicio civil excluye. Excluye a la SUNAT, excluye al Congreso, excluye al Tribunal Constitucional. Son tantas exclusiones que al final de cuentas te quedas también, básicamente los ministerios han entrado a la ley de servicio civil. Y eso creo que genera una desconfianza por parte de la ciudadanía, de los trabajadores, porque si la ley se va a aplicar, se aplica para todos. Y tanto es que se habla de inclusión social, ¿no? Y tanto que se habla de inclusión social. Muy contradictorio. ¿Crees que el papel del ministro en este caso de trabajo tenemos también en el tema de economía están a la altura de las exigencias de demanda de estos temas? Yo, cuando empieza el gobierno de Ayantumala, entra la CGTP a tomar el viceministerio y llama a varios profesores de las universidades. entre uno de ellos fui yo, fui director nacional de inspecciones. Pero luego el gobierno da un giro que cuando cae el gabinete Lerner, un giro espectacular porque el ministerio empezó a trabajar en otra línea a pesar de que el ministerio de trabajo es casi el patito feo entre los ministerios. el presupuesto prácticamente es de de interior, ¿no? Sí, es muy inferior. Entonces, luego entra Villena que venía del MEF y que era hombre de Castilla. Entonces, todo ya venía teledirigido, ¿no? Luego ha entrado esta doctora que 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 defendía empresas, ¿no? y ahora ha entrado Ana Jara que 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 de 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 productividad y de derecho laboral sabe muy poco pero sabe de 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 tener una muy buena relación con con la pareja presidencial. Entonces, claro, todas esas cosas dieran la impresión como que que hay un engaño detrás, ¿no? Y solamente yo quería decir una cosa para que los servidores públicos, los trabajadores del Estado se den cuenta de cuánto impacta, ¿no? en el presupuesto de la República esta situación haciendo los análisis económicos y estadísticos si yo a todos los trabajadores del Estado les aumentara en función de la inflación la inflación está en 3% a todos les aumento 3% de su sueldo anual ese monto de gasto de todos los trabajadores no pasa del 1% o sea no es que tampoco el presupuesto se me va a desequilibrar que el presupuesto va a ser inequitativo claro e incluso esa cifra está muy por debajo de las partidas presupuestales que no ha ejecutado el Estado peruano el año pasado con lo cual con las partidas presupuestales no ejecutadas hubieran podido cubrir lo que ahora se está discutiendo y al contrario la actividad del Estado ha sido de un rechazo absoluto a las negociaciones colectivas de un rechazo absoluto a los laudos arbitrales y es más hasta el sindicato de la Casa de Gobierno ganó un laudo arbitral que la Casa de Gobierno ha impugnado y que ahora mismo está en el Poder Judicial se habla mucho acerca de lo bien que está pasando la economía peruana con la llegada a la inversión privada y una serie de factores que desde ya se han visto pues reflejados en nuestra sociedad ¿crees que se está perdiendo tiempo? ¿que es momento de aprovechar realmente para poder buscar esa estabilidad que necesitan los trabajadores de nuestro país? En realidad no conozco otro instrumento de distribución social que no sea el derecho laboral por ahora el derecho social en general sirve como para distribuir las negociaciones colectivas sirven para que los trabajadores tengan un poco de esa utilidad creo que se nos está pasando un momento espectacular para poder cumplir con estas metas laborales creo que si el gobierno peruano hoy día tiene una caja muy bien estructurada y un tesoro público bollante es en parte por el ahorro que han tenido de no pagarle a los trabajadores lo que correspondía o sea tenerlos sin incrementos remunerativos por negociación colectiva desde hace más de 20 años y solamente dándole incrementos unilaterales o sea lo que quiere el Estado en el momento que quiere y el monto que quiere es pues un abuso de derecho desgraciadamente desgraciadamente en las épocas de crisis los empresarios siempre van a decir no es momento ¿no? y cuando hay época de bonanza pero es que me tienes que dejar desarrollar más mi productividad entonces condiciona claro condiciona tiene que haber siempre una lógica que permita que los trabajadores puedan negociar en un pie de igualdad su inclusión social su salario social que es base de su sustento y de su y que básicamente es el compromiso de todo empresario porque sabe que existen normas que uno tiene que acatar asumir pero a la hora a la hora pues simplemente la hoja queda en blanco y si bien es cierto definiendo un poco el perfil del empresario pues que está bien constituido trata aún más de evadir cierta responsabilidad y es lo que se ve en vez de digamos favorecer a toda la plana de trabajadores está el de solamente beneficiarse evadir cierta responsabilidad y obviamente está ahí también el de fortalecer ese compromiso que cada uno tiene sin duda o sea en realidad la empresa es parte de no es una zona aislada de la sociedad donde solamente mande el empleador y mande sus intereses es una zona democrática como todas las demás zonas sociales de nuestros grupos sociales con lo cual los derechos fundamentales tienen que entrar a jugar sin ninguna duda las normas OIT son muy claras de que parte del contenido esencial del derecho de negociación colectiva es la remuneración y estos pactos sociales serían sumamente interesantes también para desarrollar la productividad porque si tienes trabajadores más motivados definitivamente vas a tener una mejor productividad lo que pasa es que en nuestro país la negociación o las relaciones se cifran en niveles por ejemplo empresariales o en niveles individuales ¿no? al empresario peruano y al político peruano en realidad yo creo que no le gustan los grupos ¿no? las negociaciones con 5 mil trabajadores porque claro tendrían más poder ¿no? entonces yo quiero negociar con este trabajador individual que sé que lo puedo aplastar no le gusta la formalidad entonces ahí hay una situación de 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 evaluación de los de los derechos ¿qué decirle precisamente al trabajador ¿no? al obrero al profesional que obviamente espera ¿no? que finalmente el Estado ¿no? lo respalde y obviamente cuando usted en una situación pues ¿no? como todos los días cuando se vuelvan a veces ciertos derechos laborales ¿qué decirle o qué esperanza darle finalmente porque desde ya nos imaginamos que ellos están cansados de toda esta situación ¿no? los trabajadores más que decirles son ellos los que siempre han tenido claro que la consecución de 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 sus beneficios se han hecho con lucha ¿no? y con esfuerzo siento que también en estas épocas hay muy buenos sindicatos muy buenos dirigentes pero desgraciadamente también hay cúpulas sindicales que que terminan desprestigiando el sindicalismo ¿no? y los trabajadores no confían tiene que haber una nueva generación que que probablemente instaure las leyes nacen de la del del conflicto de poder social ¿no? o sea si hay sindicalismo o si hay sindicatos que no tienen poder en el país las leyes lo hacen los empresarios y y los empresarios tienen a sus representantes en el congreso o sea las mineras no por nada pagan pagan campañas a determinadas personas para que entren al congreso y y este es un tema de poder entonces los lobbies funcionan ¿no? pero claro los 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 sindicatos tienen que comprender que que ese trabajo se hace con disciplina se hace con esfuerzo se hace con lucha con responsabilidad y hay muchos sindicatos que que cumplen un rol y que hoy en día están dando un ejemplo espectacular ¿no? y creo que ahí deberíamos mirarnos más bien y y y y en el sindicalismo encontrar un espacio de equilibrio porque las leyes no van a venir por sí solas las las empresas pagan campañas pagan espacios para que puedan llegar determinadas personas y luego ellos van a hacer lo que lo que les dicen ¿no? entonces hay que organizarse y esa organización hay que hacerla con con transparencia ¿no? para que para que los trabajadores se puedan sentir este en una línea de 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 lucha y que su trabajo y su tiempo no caen sacos rotos sino que va a caer en en la generación de mejores leyes en la generación de y que desde ya dominen todos los derechos ¿no? que obviamente sus derechos porque siempre observamos que incluso a veces jóvenes ¿no? en esta parte por ejemplo Lima Este que es una población emergente que llega a la sierra central de la selva peruana y empieza un joven a pertenece o integra a una empresa por ejemplo aquí en la zona y lo que pasa es el desconocimiento total ¿no? de sus derechos y obviamente el temor está en el de perder el trabajo si es que hago esto o no hago esto y el sindicato desde ya tiene un papel fundamental porque obviamente tiene que darle todos los instrumentos las herramientas para que finalmente ese obrero pueda ¿no? hacer respetarse y obviamente pues no se vea vulnerado en cualquier tipo de situación que obviamente se pueda presentar bien Galmer Arcer yo agradecido de contar con tu presencia el tiempo es solo en televisión y desde ya hemos hablado temas muy importantes muy fundamentales y esperemos que obviamente cambie toda esta situación para bien de toda la sociedad peruana algo más que quisiera finalmente agregar no simplemente eh agradecerles la invitación y y y esperemos que que por ejemplo Zundafil vaya teniendo un un rol importante cuando yo pasé por el Ministerio de Trabajo descubrí muchos inspectores con mucha camiseta con mucho con mucha entrega gente de un nivel profesional de primera pero pero claro el tema político del Ministerio a veces jugaba habían empresas intocables entonces esperemos que Zundafil teniendo siendo un organismo independiente pueda darnos lo que lo que hasta ahora los trabajadores están necesitando muy bien agradecemos tu presencia de celebrarse y evidentemente es un tema de la cual pues todos tenemos el compromiso estar siempre informados conocer un poco la realidad actual precisamente en este rubro bien de esta manera entonces ponemos punto final de la jornada del día de hoy nos reencontramos precisamente el día lunes con más información quédese con la mejor y verdadera programación de visión tv permiso de visión tv ¿no?